Congreso de la República abre sus puertas, todos los ciudadanos están invitados a conocer el Palacio Legislativo donde funciona el Congreso de la República del Perú. Los esperamos los lunes, martes, miércoles y viernes de 9 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Los sábados de 9 a 13 horas. Los visitantes conocerán y recorrerán las principales instalaciones del Palacio Legislativo como el Hall de los Pasos Perdidos, el Hemiciclo Raúl Porras Barre Nechea, el Hemiciclo de Sesiones, la Sala Francisco Javier de Luna Pizarro, entre otros. Buenos días señora, ¿qué le parece que el Congreso tenga este tipo de actividades en el cual los domingos abra sus puertas para que los ciudadanos conozcan sus instalaciones? Me parece una decisión muy importante, sobre todo lo que representa el Congreso de la República, cada uno de nosotros, los visitantes y los que están fuera, como ciudadanos, ¿no? Tenemos ese derecho, pero a veces nomás observamos de lejos y esta oportunidad maravillosa que ustedes nos dan para poder estar más cerca, en donde se toman grandes decisiones que beneficien al país. En esta oportunidad, ¿usted con quién ha venido? He venido con mi padre, mis dos hijas. Muy bien, entonces, ¿recomienda que vengan a visitar el Congreso? Recomiendo, ahorita estamos motivadas, mis hijas están, pero que aquí están en realidad muy, muy motivadas y contentísimas. Ok, muchísimas gracias. Y a ustedes por la oportunidad. Gracias. Buenos días, bienvenidos al Congreso. ¿De dónde vienen? De Iquitos. De Iquitos. ¿Cómo así se enteraron de las visitas guiadas al Congreso? Estaban mirando la noticia de Canal 7, y pareció que hoy día hay visita en la... Que hay visita acá en el Congreso, que mi hijo quiero hacer conocer nuestro Congreso. ¿Y qué lugar les va gustando más hasta el momento? Por ejemplo, a ti. Los recuadros. Ah, la Sala Luna Pizarro. Sí. Perfecto. ¿Ha venido con la esposa también? Sí, mi señora. Muy bien. Sean bienvenidos y sigan disfrutando la visita. Más bien, muchas gracias. Y esto debe ser continuamente para hacer conocer a nuestra familia, a nuestros hijos. Tanto desconocemos a ellos. Ok, muchas gracias. Gracias. Hola, bienvenida. ¿De dónde vienes? De Costa Rica. Ah, ¿primera vez en Perú? Sí. Dime, ¿y cómo así te enteraste de la visita al Congreso? Porque curiosamente pasamos por acá y vimos que estaban entrando, entonces... Ah, qué bueno. ¿Y qué te parece hasta el momento? Demasiado interesante, la historia, me gusta y además que estoy tomando nuevos datos del país. Ah, qué bueno. Ok. Entonces en otra oportunidad traerás más amigos y que vengas acá al Perú. Claro que sí. Ok, muchas gracias. A usted. No te olvides. Te esperamos. No te olvides. Gracias.